Música Ayer tomé y hoy voy a seguir tomando Hasta sacarla de mi pecho a esa mujer A esa mujer no le quiero seguir rogando Habiendo tantas que hoy me brindan su querer A esa mujer no le quiero seguir rogando Habiendo tantas que hoy me brindan su querer Que yo la quiero, no puedo negarlo Pero llorando tú nunca me vas a ver Así mi corazón se parte en tres pedazos Te lo aseguro que ni así te olvidaré Así mi corazón se parte en tres pedazos Te lo aseguro que ni así te olvidaré Música Le pido a Dios corazón que donde te encuentre Le pido a Dios corazón que te vaya bien Así mi corazón se parte en tres pedazos Te lo aseguro que ni así te olvidaré Así mi corazón se parte en tres pedazos Te lo aseguro que ni así te olvidaré Música 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 Música